Hola amigos, bienvenidos a otro blog. Hoy día es de salvo. ¿Y ese micrófono? Es que es la única manera de que no ande con la cuestión aquí. Ahí está. Estaba desparramado el fiu. Ya, yo voy a hacer unos fideitos. Yo pensé que íbamos a comprar ahora. Pensó mal. Y el fiu se levanta temprano. Hay que no se levanta este fiu. Mucho miedo. Porque dijimos que íbamos a comprar temprano. Sí, sí, es verdad. ¿Se me echó la llave? No, porque no se le echó la llave. Porque es que lo que pasa es que como ya se me... No, si fue culpa mía. Porque yo dije, no, ya sí, vamos temprano en la mañana porque íbamos a ir aquí al Lider Express. Pero es que... Lo que pasa es que dormí siesta, pues, Piu. Si eso es lo que pasa. Yo cuando duermo siesta... Y dormí como, no sé, como 3 horas. Yo dormí porque dormí como a las 4. Ya, pues, ¿por qué dormí siesta? Porque no me daba sueño. Pues, sí, por eso me quedaba viendo video, video y sí, me dormí como a las 4. Así que hoy día voy a hacer un almuerzo súper quick. Menos mal que no tengo ya. Queda esto de fideo, caché. Esto. Ah, y aquí queda un poquito de esto. Mira, voy a hacer... Entre un poco de corbatita y eso. Y lo voy a hacer con huevo revuelto. Y le voy a echar soya y chao. Eso es lo que voy a hacer. Mira, ahí se está haciendo los fideitos ya. Le queda poquito. Ah, yo estaba pensando que a lo mejor el té de menta me dopa. Bueno, es que en realidad es relajante. Un poquito poquito. Un poquito poquito. Pero comí poco, ¿qué? Lo que pasa es que me volvió el sueño. Ya a lo mejor por eso ando hablándome ya así. Me voy a echar el chico. Ahí estoy esperando los fideitos. Le voy a poner el tenedor. Ya, y después voy a ir a... con el dedo vamos a ir al... al bide. A comprar unas cositas que... Las voy a mostrar así a la rapidita ya. Y las voy a dejar dentro del... de este mismo blog porque... Porque sí, mejor así. Quiero ver si me puedo traer también un colador. Aunque ahí no venden coladores en ese... en el líder, chico. Porque el que tenemos... Y Eduardo lo rompió. Y yo casi me corto. Cuando lo estaba limpiando para sacarle la grasa a todo eso, casi me corto. Entonces yo... Ah, y lo botó vos. ¿Ya botaste el colador? Sí. Te da hue. ¿Te gusta la basura? Por eso no... Y yo buscando, yo pensé que... Todavía no. Ya, entonces voy a ocupar un colador. Aquí. Lo que pasa es que el colador que tenemos aquí es muy chico. Ya. Aquí está. No me gusta mi look hoy día. Tengo como el pelo muy aplastado. Ya. Ya. Aquí está el clapocero. Vamos a colar los fideitos. Ya. 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 Entonces. Ya. Listo. Le voy a echar ahora los huevitos. Y ahí sigo grabando porque me voy a enamorar un poquito. Hola de nuevo. Aquí estamos en la casa. Ya. Eh. Después de haber descansado harto porque llegamos. Cansados. No. Porque nos vinimos a ti. Ya. Fuimos al líder. Al líder chico. Y trajimos aceite vegetal. Una botella nomás que estaba a dos mil cuatro cincuenta. De la líder. Porque ya las otras están más caras. Así que. Estamos consumiendo marca líder. Este es de un litro. Un poco de piel. Trajimos un. Una caja de crema para los purés. De esta Nestlé. Y estaba a mil trescientos. Las galletas. ¿Galletas? ¿Qué galletas? Ah. La super ocho. Trajimos unos. Unos super ocho. Unos super ocho. Y ahora. salieron 2750 trajimos carne molida de 500 gramos es de la corriente estaba a 4390 trajimos un arroz de este banquete de un kilo que estaba a 1790 una mantequilla de 500 de 250 de 250 de no sé por qué digo estaba a 2640 unos porotos hallados que andan aquí andaba buscando también de la marca banquete creo que era pero no habían así que traje de esta de la campolina estaban a 3090 unas salchichas de estas las de la un kilo de estas que estaban a 5790 las corbatitas las carosis que estaban a 1150 un pack de salsas estos de 6 que estaban a 3520 ahora los yogur compramos 8 y salieron en total 3.120 unos fideos a los dos de estos dos espaguetis de lucetti del número 5 salieron 1980 los dos compramos una mopa ahora sí voy a poder trapear mejor el piso de estas virutex que estaban bueno yo no sé si siempre ha sido así estas cosas porque yo la verdad como digo yo antes no me fijaba en estos detalles pero yo encontré carito 6.890 esta cosa mi marido se trajo su enjuague bucal que yo de repente ocupo pero yo lo ocupo con agua con agua porque así solo me empieza a romper aquí el listerine esta cuestión siempre ha sido cara eso yo sé 8.290 el de 500 mililitros unas wipes de unas wipes bueno unas wipes de limón de las virutex estas que vienen hartas y están a 4.890 un trapero doble que supuestamente no deja pelusas yo esto lo voy a ocupar en realidad como para secar al tiro que tenía pensado trapear con esto pero a lo mejor dije no mejor el otro y con este seco porque es típico que uno limpia y después como que vuelve aquí a sucio aunque aquí se seca rápido igual bueno porque estamos en verano pero para para el resto del año aunque no me va a durar de aquí en todo caso igual voy a tener que comprar más adelante porque esto de aquí a dos meses ya queda muy muy sucio ya seguimos el trapero dije el precio 3.690 la bolsa de basura compran una de estas de virutex también de una mediana de 70 por 90 que está a 1.180 un suavizante esto nosotros nunca 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 yo cuando desde que me vine a vivir con el barro pajado o sea hace como 5 o 6 años que no uso de esto la verdad compramos un un soft de piel sensible por si acaso el de un litro era el más baratito y salió 2.990 también como se nos acabó el jabón de este de pepino que yo siempre lo muestro de aloe vera de pepino y aloe vera este está a 2.790 y lo último un magistral porque ya le queda la mitad del quix que tenemos así que por si acaso y la verdad este yo no lo he probado yo siempre toda la vida he ocupado un quix de la marca quix y a lo más fusol pero este no lo he comprado así que bueno y eso fueron las compritas espero que les haya gustado ya si no nos vemos de ahí nos vemos en un próximo vlog se me olvidó mostrar que esto no es del líder pero compramos también en un bazar donde tenis ay verdad no dije el total bueno por si acaso el total de la compra del líder fue 62.650 carito carito ya ahora sí en la calle Valparaíso hay bueno está la eco está la estela está otro negocio y uno de esos entremedio ahí está la casa cocina y regalos que no nos gustó en el sentido porque bueno nos pasaron la tarjetita y a Eduardo que fue el que pagó le dieron dos dulces como la antigua yo pensé que le habían dado dos dulces como se hacía antes porque cuando no 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 tenían para darte el vuelto ven que antes el vuelto se daba de a peso o de a 5 pesos y cuando no tenían te daban dulces como para compensar yo pensaba que era eso pero que raro porque pagaste con Eduardo pagaba con tarjeta la cuestión es que fue como un regalo ¿cachai? y bueno ahí compramos bueno un embudo porque es por el tema del aceite o sea a ver para no enredarme tanto que soy muy buena para enredarme tengo que descargar el aceite luego en una botella y no teníamos menos mal que ya la botella de benedictino la de agua mineral ya la la tomamos casi toda le queda un conchito chuta y yo ayer cuando hice las papas fritas tuve que sacar otro sartén porque el otro estaba ocupado porque el otro ya se había ocupado con pescado y no tenía donde descargar no tenía donde dejar el aceite antiguo porque la botella porque no teníamos más botellas si no teníamos entonces bueno ah y lo otro que el embudo que hay se quedó afuera porque como nosotros estuvimos un mes allá en el sur se quedó afuera y está asqueroso está sí está asqueroso hay que lavarlo tiene peluzas tierra toda la bucha entonces no y aparte ese lo que pasa es que el el otro embudo que tenemos nosotros lo ocupamos para la parafina y es verdad que ahí lo seguimos ocupando como para botar aceite pero bueno siempre es bueno tener más de un embudo entonces uno va a hacer como para para la parafina para el invierno y este va a quedar como para el aceite y es más grande es más ancho ya eso lo compramos ahí me traje un un molde de bizcocho yo a la niña le dije de queque pero ella me supe entenderme normal porque en estos días voy a hacer un queque pero lo voy a hacer no en el horno eléctrico sino lo voy a hacer ahí en la cocina porque quiero que me suba sí o sí y me traje otro colador para los fideos y bueno esto yo lo ocupo para las ensaladas para todo así que eso ahora sí ya mostré esto así que si vuelvo a grabar un chiquitito bueno nos veremos de ahí y si no hasta acá el video no voy a grabar más con este micrófono es mucho deseo y aparte igual me di cuenta al revisar los otros videos que grabé suena o sea de repente esto se hace no hay como el celular así bueno puro puro y bueno mi esposito está haciendo asado o sea sí se puede decir que asado pero al horno en el horno eléctrico a mí me dio un poquito de carne a mí me gusta cocida no me gusta tres cuartos ni poquito medio me gusta que esté cociando y aunque le falta un poquito yo creo que máximo cinco minutos igual hay que revisarla porque los trozos que tiene son más grandes pero está rica al menos de sal y sabor pero esa es que no es igual que la que he comido en el sur bueno sí no pero está rica y está blanda está blanda es que la carne argentina es muy buena es la mejor y bueno después que grabamos las compras bueno nos fuimos adentro yo le dije ah escucha llame un poquito con Eduardo y le dimos un ratito un libro de economía que se llama te lo voy a mostrar este gordilín que está aquí se llama economía segunda edición de varios autores de Stanley Fisher Rudyard Donbush o algo así lo estoy diciendo así como yo creo que se dice Richard Schmollens o Schmollens y aquí está es grueso pero vamos recién 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 yo en otro blog les voy a mostrar la situación con el libro les voy a mostrar la lo intelectual que no me he vuelto con mi con mi esposo y vamos recién aquí lo que pasa es que no me he dado cuenta de que me gusta el tema de la política mezclado con economía entonces como hay cosas que es de economía que yo no cacho y que mi esposo tampoco entonces al final decidimos busquemos el libro y aprendamos sobre economía tenemos para rato yo creo que este libro lo vamos a terminar y si yo entro a trabajar va a ser más vamos a desplazar para hacer cosas pero bueno al menos ya estamos teniendo más nociones respecto a conceptos económicos que yo encuentro que todos deberíamos aprender pero obviamente ya no todo nos gusta y no pasa nada tampoco ya eso pues eso ha sido el blog del día ahora sí lo corto nos veo mañana o no sé es que no me quiero comprometer con la fin la fin la fin ya porque a veces hay ganas para grabar y a veces no entonces ya gracias por ver y bueno sí nos vemos hasta aquí o sea nos vemos hasta aquí bueno y usted me entiende nos veo mañana o pasado o el día que sea chao chau chau Gracias.